Arturo Bon Grifon desde Panamá bien tempranito de la mañana aquí en el fondo la ciudad de Panamá quieto y nosotros en el coastway Arturo Bon Grifon quieto 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 tremenda calidad de ejemplar nieto de mentos del BA1 campeón del mundo mentos lo tenemos aquí en Panamá quieto 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 muy bien vamos mientras seguimos caminando por la ciudad quieto 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 Gracias.